Entonces según la clasificación que acabamos de decir sería un estadio 2B, o sea está comprometiendo al parámetro. En cambio el estadio 2A invade la vagina pero no compromete al parámetro. El síntoma o signo más frecuente en pacientes con cáncer de cerviz va a ser tono luteíno, hemorragia vaginal, flujo vaginal maloliente, náuseas, vómitos, sensación de tumor pélvico. Entonces como es una lesión que va a producir lesiones periódico, orificiales en la zona principal, iniciando en la zona de transformación y después invadiendo más la extensión del cerviz, pudiendo presentar lesiones exofíticas o endofíticas, el síntoma más frecuente va a ser el sangrado. ¿No? Entonces la respuesta sería hemorragia vaginal, pudiendo también más tarde presentarse en un compromiso dolor pélvico cuando va a invadir otras vísceras o va comprimiendo el ureta. O también puede presentar más tarde el flujo vaginal maloliente, ¿no? Por las lesiones que van a ser invadidas por gérmenes de la vagina. ¿No? Pero el más frecuente es la hemorragia vaginal. Paciente de 40 años de edad que acude a la consulta por sangrado poscoital de dos semanas de evolución. Al examen pélvico se le encuentra un cerviz ulcerado, como elegimos anteriormente, hipertrófico, sangrentado de volumen, sangrante, poco móvil, cuerpo uterino de 6 centímetros, adhesos no palpables. Al tacto rectal, el útero se encuentra duro, con parámetros tomados en sus dos tercios internos. El diagnóstico clínico es cáncer de cerviz 1B, cáncer de cerviz 3A, cáncer de cerviz 2B y el oitrópio sangrante. Entonces vemos que había un cerviz ulcerado, hipertrófico, duro, ¿no? Y los parámetros estaban duros o invadidos, ¿no? Cartonados en sus dos tercios internos, pero sin llegar a la pared pélvica. Entonces esto constituiría también un cáncer cerviz en estadio 2B. Paciente mujer de 45 años con papanicolau positivo a lesión intrapetibial de alto grado. ¿Cuál es la conducta a seguir? Vio ser dirigida por corposcopía, condensación, crioterapia, histerectomía a repetir el papanicolau. Entonces cuando nos referimos al papanicolau nos va a informar de lesiones intrapetibiales, ¿no? Y esto, y nos está informando en este caso una lesión intrapetibial de alto grado, que sería antiguamente conocido como displasia moderada o severa. Entonces, ¿cuál es lo que vamos a hacer seguidamente con esta paciente? Vamos a someterle una biopsia, condensación, eliminar la lesión con bioterapia, histerectomía o repetir el papanicolau. Entonces, lo más indicativo es una biopsia dirigida por corposcopía. Es un consenso que se ha tomado, ¿no? Y acá hay un fulgurama de decisiones en el papanicolau anormal. Si tenemos un papanicolau negativo, la paciente va a continuar sus controles anuales. Pero si tenemos un papanicolau positivo, el próximo paso es terminar a través de una corposcopía si hay lesiones mayores presentes o no. Porque la corposcopía nos va a permitir ver en mayor dimensión el cervix y ayudados por coloraciones o tinciones respectivas, principalmente con ácido acético, a poder señalar las zonas de mayor compromiso cancerígeno o neoplásico. Ya que al usar el ácido acético se van a precipitar las zonas donde hay mayor presencia de proteínas. O sea, aquí serían las zonas de mayor replicación celular. Entonces, esta corposcopía nos va a permitir determinar zonas sospechosas. Entonces, si encontramos una corposcopía anormal, vamos a tener que tomar una biosea de esa zona anormal o definida como aceto blanca. Y esta biosea ya nos va a determinar si se trata de una neoplásia intracelipitelial 1, 2, 3, o un cáncer in situ, o un cáncer invasor. Y después de eso, su tratamiento respectivo. En cambio, si la corposcopía nos sale normal y ya teniendo un papanicolau anormal, vamos a tener que repetir ese papanicolau. Si ese papanicolau nos vuelve a salir sospechoso, hay que hacer un cono diagnóstico. Y si no saliera anormal, vuelva nuevamente a tratar de hacer una corposcopía con una biosea indirigida. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino? Dijimos que el cáncer de cuello uterino está asociado generalmente a la presencia de un papiloma virus humano. Y este papiloma virus humano va a poder estar presente en este cuello uterino a la mujer que va a tener múltiples compañeros sexuales, o va a tener inicio temprano en las relaciones sexuales, bajo nivel socioeconómico y por ende a menores cuidados, infección por papiloma virus humano, o antecedente de cáncer familiar de cerviz. Este último no tendría mucha relación, porque los otros cuatro sí están relacionados, pero el principal factor, o sea, el mayor, el factor más asociado de riesgo, es la presencia de un papiloma virus humano, de alto riesgo, ¿no? Entonces sería la infección por papiloma virus humano. Ahora vamos a ver algo de cáncer de ovale. Entonces tenemos el caso de una mujer de 70 años de edad, o sea, posmenopáusica, que al examen clínico presenta una tumoración anexial izquierda de 6 centímetros de diámetro, de superficie irregular, no móvil, no dolorosa. ¿Cuál es el marcador tumoral que se solicita para el seguimiento en este caso? Entonces nosotros tenemos que los cánceres oválicos pueden tener origen de las células epiteliales que envuelven el ovario, de las células del estroma o de las células germinales. Utilizándose marcadores bioquímicos para facilitar su diagnóstico y seguimiento. Generalmente el cáncer de ovario más frecuente son los de los epiteliales. Y dentro de los epiteliales tenemos los cánceres más cerosos, que son los más frecuentes en 70% de casos. Y el marcador específico para los cánceres epiteliales de tipo ceroso va a ser el CA-125. Por eso es que la respuesta a la pregunta anterior, ¿Cuál es el marcador tumoral que se solicita para el seguimiento en este caso? Sería el CA-125. La alfa-proteína, alfa-fletoproteína se utilizaría para casos de células germinales, y sobre todo el carcinoma embrionario, la bonatofina coriónica, en el caso del coriocasinoma, y también para tumores de células germinales, igual que la antigenocasinoma embrionario, que son menos frecuentes. Entonces, el CA-125 se usa como un marcador para el cáncer de ovario, sobre todo de células epiteliales, tratando de identificar el cáncer más frecuente, que es el ceroso. Pero sin embargo es un marcador inespecífico porque puede estar asociado a otras enfermedades venidas del tratogenital, como el caso de la endometriosis, el caso de las enfermedades inflamatorias pésmicas, e incluso en pacientes normales se puede encontrar elevado, por eso generalmente se pide que para dar un diagnóstico más específico, que nos podría ayudar el diagnóstico, que debería estar en algunos centros, consideran que debería estar elevado de más de 200, siendo sus cifras normales hasta 36. Entonces, acá tengo una clasificación histológica de los cánceres ováricos. Dijimos que pueden ser de origen epitelial de las células germinales. De los orígenes epiteliales tenemos el más frecuente, es el anocalcinoma ceroso, en 40% de casos, seguido el carcinoma endometroide, en 20% de casos, y en tercer lugar el carcinoma musinoso. A diferencia de cuando son benignos, que el carcinoma musinoso es el segundo en frecuencia y en tercero en endometroide. Bueno, podemos encontrar también tumores carcinomas de células claras, el carcinoma de Brenner o de células transicionales, tumor epitelial mixto y tumores clasificables. En cambio, los tumores de las células germinales, podemos encontrar el más frecuente del tumor cancerígeno, el cáncer de células germinales, es el de germinoma. En cambio, la tumoración benigna, el de ovario, dependiente de células germinales, más frecuente es el teratoma maduro, o quistedermoide. También podemos encontrar como tumores cancerígenos de células germinales, tumor de los endos endodérmicos, el carcinoma embrionario, el coriocarcinoma, que tiene muy buenas respuestas en la radioterapia o quimioterapia, y tumores también provenientes de los teratomas. Asimismo, podemos encontrar tumores del estroma, del estroma diferenciado, o sea, de los cordones sexuales o del indiferenciado. De los cordones sexuales, podemos tumbar tumores de las células de Sertoli o Leiri, tumores de las células de la granulosa, el gine androblastoma, el androblastoma, o tumores escasificables. En cambio, en el mesenquimia en específico, tumores de las células epíricas, tumores metastásicos, sobre todo del trato digestivo, estableciendo los tumores de Kluckenberg. O también acá podemos incluir el famoso fibroma uterino, que son tumores pequeños, pero se puede acompañar de ascitis, o de agrame pleural, constituyendo el síndrome de Meigs.